Oye, yo vengo de Oriente, con disco caliente, que te hace bailar, que te hace gozar. Oye, yo traigo alegría, mira, de esta tierra mía, mía, que te hace bailar, que te hace gozar. Traigo miel de malanga, sabor a caña, y bailo bien y mi pachanga con mucha maña. Oye, 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 yo soy guarachero, de los guaracheros de Puerto, que te hace bailar, que te hace gozar. Es que yo traigo de Oriente un ritmo caliente, yo traigo un ritmo caliente, para que la gente goce. Les pido que no me fallen si mi ritmo es para el ambiente y viene caliente. Es que yo traigo de Oriente un ritmo caliente. Es para mi gente. Es que yo traigo de Oriente un ritmo caliente. Traigo la tumba sabrosa, también este vuelve en ver. Los magos van vacilando y la no le va inspirando un ritmo caliente. Es que yo traigo de Oriente un ritmo caliente. Es para mi güey. Es que yo traigo de Oriente un ritmo caliente. ¡Anda! ¡Uy, ye, ye! ¡Déme mi ritmo caliente, hermano! ¡Hala, muchacho, habla! ¡Oy, ye, 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 ye! ¡Gozando, gozando, vaina! Música Música Música